Las playitas del Calvario es uno de los tramos más vistosos de la carretera federal Acapulco-Cihuatanejo, pero a la vez uno de los más peligrosos, no solo por los acantilados al mar, sino por el muro de roca que representa. En este contexto, prestadores de servicios turísticos externaron su preocupación por una roca de volumen considerable que está a punto de caer a causa de los deslaves provocados por las más recientes lluvias. Pues mira, ya hace mucho tiempo estuvimos viendo que esta piedra puede ocasionar un peligro tanto para los turistas que viajan de la carretera nacional Acapulco-Cihuatanejo del kilómetro 183. De hecho, de este lado podemos ver ya el deslave de algunas rocas que se han estado cayendo. Hace 17 años se estuvieron cayendo estas y pues hacemos un llamado a las autoridades, ya sea estatales o municipales, de caminos y puentes, que vengan a solucionar pues este suceso que puede ocasionar pues pérdidas materiales, humanas y obviamente que es un peligro para toda la Costa Grande de Guerrero. Invitamos a toda la gente de Petatlán que hagan un llamado al presidente municipal o a las autoridades del estado para que nos apoyen. En días pasados vino protección civil pero me imagino que no tienen la capacidad como para poder atender este problema. Entonces pues hacemos un llamado al gobierno del estado para que vengan y nos apoyen. Somos parte del municipio de Petatlán, estamos en las playitas del Calvario y verdaderamente es una afectación que pues no esperamos por estas fuertes lluvias que estuvieron ocasionadas en los días pasados. Y este, y ya de aquí, este, le pongan, no allá, es más acá porque la piedra va a caer sobre la avenida acá, no allá, porque va a retachar. Es lo que yo les digo y dijo ellos, pues vamos a ver, y a ver qué. ¿Se tiene miedo que le caiga encima la piedra? Sí, pues yo tengo miedo que le caiga un carro a una de mis personas aquí cerca, porque se queda mi veladora aquí a dormir, de noche se puede caer y por eso yo pido que me la vengan a quitar de ahí, porque ya cayó una de este lado, ¿ahora qué puedo esperar de lo demás? Lo menos grave es que le rompa la estructura, ¿verdad? Pues sí, eso es lo más grave, o que vaya a pasar un carro y que lo tenga estacionado y que pase una mayor... De vencer, la gravedad de La Roca pudiera caer sobre algún desafortunado vehículo que pasara por ahí, bloquear el paso por varias horas o destrozar el restaurante que está junto frente a ella. Cabe mencionar que Protección Civil acudió ya al lugar y está evaluando la mejor manera de evitar el siniestro. Informo para CN6 Noticias, gritando, anillos de roca, la mole, quiero ser, la mole Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN7 Noticias, de la noche. CC por Antarctica Films Argentina